El Júbilo, un buen grito de Júbilo, a ver, Grigso vive, Grigso vive, Grigso vive, Grigso vive, Grigso vive, así. Pero yo te voy a invitar que saques a un hermano que tienes a tu lado, al frente por favor de aquí. Si Dios lo permite, en algún momento nos volveremos a encontrar, pero quiero dejarte este recuerdo, que juntos cantemos al Señor. Muchas gracias Pastor Pedro, toda su familia, gracias a la invitación de nuestro hermano y amigo Henry, toda su familia. De aquí continuamos el día, estamos... Amigo, recargando algo, nos quedamos hasta el día lunes. El domingo estamos en la iglesia central de la iglesia bíblica del ramamiento de la Espíritu Santo. Mañana todavía está para confirmar, creo que hay una vigilia por ahí, nos han dicho, así que vamos a confirmar. Ahora sí, coja a un hermano que tiene al lado y dígale, vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Sácalo, 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 sácalo. A ver, a ver, aquí, yo quiero ver a los valientes. A lanzar. A mí me dijeron que aquí en ventanilla de combayo hay guerreros y valientes. A ver, ¿dónde están las guerreras? Al frente, al frente, al frente, venga, venga. Yo quiero que se adapte al ritmo, al ritmo de Júbilo. A ver, a ver, a ver, así, así. A ver, muévese, hermano, muévese. Saca el frío, saca el aburrimiento y vamos a lanzar en la presencia de Dios. Y dónde está el ejército de Dios. Aquí estamos. Y cuantos tienen un grito de Júbilo. Y lo hacemos saltando. Rixo, 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 Rixo. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte. ¡Oh, qué oba! Hay muchas formas de magnificarte. Pues ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte. ¡Oh, qué oba! Hay muchas formas de magnificarte. Pues ahora... ¡Saco mi vida! ¡Saco mi vida en la anonima! Me dio corona, vestido real. Así es que oba, que es el tan pequeño. Porque os a él, yo me haré más bien. Porque os a él, yo me haré más bien. Porque os a él, yo me haré más bien. ¡Uno, dos! Remolineando, remolineando, celebraré el que oba. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de que oba. Remolineando, remolineando, celebraré el que oba. Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de que oba. ¿Y dónde están los que saben remolinear? ¡Girando, girando, girando para Cristo! 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 ¡Girando, vive, Cristo, vive! ¡Girando, vive, Cristo, vive, vive, vive! ¡Uh! Así se goza el compañero. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, ok, ok, ok Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, ok, ok Hay muchas formas de magnificarte, pues ahora saco mi vida Saco mi vida de la anónima, me dio corona, vestido real Así se va que salta al ingenio, por causa de él, por causa de él Y lo hacemos remolineando, tres, dos, uno Remolineando, remolineando, celebraré todo el mundo que va Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de yo ¿Cuánto puedes remolinear? Girando para Cristo, girando para Cristo, girando para Cristo, girando para Cristo Danza con tu padre que está presente en esa noche en los 35 aniversarios La vida, vida sabe la presencia del Señor y el pueblo se regó ¿Cómo se fue? La vida, vida sabe la presencia del Señor y el pueblo se regó ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué David andaba como duerme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba como duerme al corazón de Jehová? ¿Cuántos Davís hay aquí? Levante su mano a los que tienen el espíritu de David A ver cantamos, arriba Saúl mató a mí, David a su jazmín, si el pueblo se regó ¡Grito lejó! Saúl mató a mí, David a su jazmín, si el pueblo se regó ¿Pero por qué? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba como duerme al corazón de Jehová? ¿Y dónde está ese grito de Jehová? ¡Aleluya! ¿Y dónde están los guerreros? ¡Aquí estamos! Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Y sigue danzando! ¡Y sigue danzando! ¡Y sigue danzando! ¡Y sigue danzando! ¡Remolines! La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regó ¡Gózame! La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo ¿Pero por qué? ¿Y por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Conforme al corazón de Jehová? ¿Conforme al corazón de Jehová? ¡Abarriá! Cuando tienen el gozo de Dios ¡Levanten la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Me gozaré de tu presencia, Señor! ¡Porque has hecho libre mi vida! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y dónde está lo libre! Cuando el Señor hiciera volver de la cautividad ¡Seremos como los que sueñan! ¡Cuando el Señor se devolverá en la cautividad! ¡Seremos como los que sueñan! Mi boca llenará de risa ¡Dile! Mis labios de alabanza Entonces dirán en combate Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán en tu corazón Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré ¡Arriba, arriba! Me gozaré, ¿qué va? ¡Gonzate! Pues ha llevado todo mi dolor ¡Me levanten su mano los que sueñan! ¡Saltando! Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, ¿qué va? ¡Gonzate! Pues ha llevado todo mi dolor ¡Me levanten su mano los que sueñan! ¡Saltando! Y así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía ¡Comba! En su presencia Y cuando tienen el consuelo de Dios Girando, girando, girando para mi Cristo Girando, girando, girando para mi Cristo Girando, girando para mi Cristo ¡Y ese grito le jubiló! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y el Cristo! Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad Seremos como los que sueñan ¡Légalo fuerte! ¡Y mi boca llenará de risa! ¡Ríete! ¡Y mis labios de alabanza! ¡Y entonces tiran las naciones! ¡Grantes cosas ha hecho el Señor! ¡Y mi boca llenará de risa! ¡Y mis labios de alabanza! ¡Y entonces tiran en coballo! ¡Grantes cosas ha hecho el Señor! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová ¡Gózate! ¡Nuestra llevando a todo mi dolor! ¡N, ha hecho un libre! ¡Los miles! ¡N, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová ¡Gózate! ¡N, pues ha llevado a todo mi dolor! ¡N, ha hecho un libre! ¡Rixxot! ¡Rixxot! ¿Cómo no cantarte, mi Dios, si tú has cambiado mi tristeza en alegría? Y así como David cantaba, así como David crucía en su presencia. Así como David cantaba Así como David danzaba Y así como David fluye en su presencia Su nombre es Gloria Alguien tiene un grito de júbilo Alguien tiene un grito de victoria